Contéstame cabrón Bueno Están esperando la jauría ya está lista Todo según el plan cuando yo acabe la entrevista Te espero en la autopista pero ve que no te sigan Recuerda la cuartada di que vas con una amiga ¿Sabes? Voy camuflajeado como el viento Esto lo hemos planeado desde hace mucho tiempo Nos va a salir perfecto No es la primera vez que llegamos a un lugar a destrozar MS No tan rápido ya tenemos un problema Hay un auto negro que nunca se me despega La cuartada de la amiga este día no se vacía Piérdelos que piensen que vas con llave Ok haré como que voy con este güey Si preguntan ni siquiera sabré quién es el cartel Fingiré hasta que llegue yo al objetivo Por lo pronto seguiré comunicándome contigo S.H.A. con B-A-B-O S.H.A. con B-A-B-O S.H.A. con B-A-B-O Tengo una idea vamos a cambiar el plan Ya no vayas con llave mejor vete para el bar Quiero que los pierdas en el último instante Dale tu carro a Biggie camina para el parque Todo está perfecto el Biggie ya se fue Estoy viendo tu carro y las llaves ya encontré El avión ya aterrizó estoy en la autopista Pero hay una mujer siguiéndome la pista Sé que puedes perderla no creo que sea tan lista Parate en una tienda puesto que sola despista Espera un poco más ya no estará sobre ti Comprar lo normal y su camino va a seguir Desde la entrevista viene tras de mí Solo que por las gafas no la reconocí Voy a llamar a Biggie para que obstruya su camino Todo saldrá bien está escrito en el destino S.H.A. con B-A-B-O S.H.A. con B-A-B-O S.H.A. con B-A-B-O Bueno Nadie pudo pararme conmigo esto va A esta velocidad ya nadie me seguirá Todo saldrá bien no tengo preocupaciones De nuevo nadie pudo detener a los campeones Ja 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 no me pudieron alcanzar Ahora van a saber que es meterse con DHA Aunque un poco cambió el plan va como tú dijiste Solo dime sea la puta perra tú ya la perdiste Biggie trae tu carro lo veo en el retrovisor Ya cerró a la mujer pero ella lo esquivó Va el segundo intento déjame ver si puede Ya lo hizo pero le di un golpe a tu bochito No te apures ya lo arreglará el seguro Bueno voy para allá aunque vengo medio crudo Dile a mi asistente que prepare un Alcacel Ser que andar esquivando a las ericas del este hace que me estresen Siempre están locas, paranoicas Las ericas del este se acercan a ti Compran tu comida y tu ropa Locas, paranoicas Con B, A, B, K Las ericas del este F, H, A Compran tu comida y tu comida y tu급os Ja 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 jajajajajajaja PIA Gracias.